La empresa Odebrecht ya envió una respuesta al Consejo Metropolitano de Quito ante la aprobación de una resolución donde conmina al consorcio ACCIONA Odebrecht que construye la línea 1 del metro de Quito a resolver lo más pronto posible la disputa accionarial que mantienen. Señalando su disposición a la resolución del conflicto y un pedido de que el municipio pueda arbitrar este diálogo entre las partes. En el documento la constructora acepta la combinación del municipio y asegura tener la predisposición de solucionar la disputa con su socio. Además reconoce que la continuidad de la construcción de la fase 1 del metro de Quito podría estar en riesgo si esto no se resuelve. Lo que alertan las empresas es que pueden haber demoras en el pago a proveedores para poder cubrir ciertas obligaciones que según ellos dicen ponen en riesgo la continuidad del proyecto o al menos entorpecen su marcha. Esto mientras la empresa Metro de Quito asegura que la obra avance en un 36,5% y que esta disputa entre ambas empresas hasta la fecha no ha afectado la construcción. No hay ningún incumplimiento, nosotros estamos trabajando normalmente, la obra no se ha paralizado, los quiteños deben estar tranquilos con eso. Digamos de la marcha del proyecto hemos sido informados de que se están cumpliendo en términos generales los cronogramas, existen algunos atrasos puntuales en algunos de los frentes de trabajo, pero hemos sido informados de que se están tomando los correctivos. Según Andrea González, comunicadora de la empresa Metro de Quito, seis cesaciones están listas en lo que corresponde a obra civil y que una de las tres tuneladoras está próxima a cumplir un trazado más. La Guaragua llega ya este lunes a la Carolina, lo ha hecho en un tiempo récord, seguimos trabajando con las tuneladoras del sur también. Por su parte, algunos concejales dicen que la situación es bastante preocupante, que la obra se puede ver alterada o afectada, por lo que se seguirá exigiendo que las desaveniencias entre las partes terminen. Pero deben entender que sus intereses privados no pueden ponerse por sobre la expectativa de la ciudadanía. Que es absolutamente necesario no llegar a un arbitraje internacional, sino poder resolver esta disputa, ojalá casa adentro. El pasado 10 de agosto, el secretario general de la Presidencia, Eduardo Mangas, a nombre del presidente de la República, envió esta carta al alcalde Mauricio Rodas, manifestando apoyo incondicional al proyecto y la disposición de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, para aportar en la definición de una estrategia legal para defender los intereses de la obra. Helen Quiñones, 24 horas.